con el doctor máximo castillo quien fue director presidente de la cámara de cuentas del año 2002 al 2007 entre con el 2007 vamos a hablar temas de actualidad del juego de poder de república dominicana así que acompáñanos en esta conversación hasta el final con una persona que estuvo allí dentro en las entrañas del poder don máximo el escenario actual había visto usted en alguna ocasión en la historia un expediente de 12 mil páginas 12 mil 200 y tantas páginas bueno realmente yo ni llego a contar esa cantidad de páginas pero el hecho de que sea inusual entonces esa cantidad no pudiera reflejar algún problema con el expediente porque incluso en la logística del ministerio público para entregar el expediente a cada uno de los abogados hubo problemas bueno tendríamos que ver en sí el contenido del expediente porque la historia de la república dominicana con relación al ministerio público y los expedientes que depositan para ser conocidos ya a nivel de juicio es que llegan regularmente incompleto que no se sustenta adecuadamente la acusación entonces tenemos que ver este nuevo caso cuál va a ser la historia final siempre se ha planteado que en república dominicana ha existido una dependencia de un ministerio público de cara al poder ejecutivo león el fernández dice que no que eso no es así que ya la independencia del ministerio público está actualmente consagrada en la constitución pero el presidente y su equipo dicen que no que es necesario hacer una especie de modificación usted como como digamos presidente que fue de la cámara de cuentas cuál es su lectura de ese debate que real y efectivamente la constitución de por sí no contempla la independencia del ministerio público a este ministerio público se le ha dado independencia de una manera vamos a decir entre comillas porque ha sido la voluntad del presidente de la república y así lo han hecho pero si es necesario que la constitución se modifique para darle esa libertad al ministerio público yo iría más lejos a neudis no sólo el ministerio público hay que fortalecer también todo lo que tiene que ver con el contenido legal a nivel de la constitución con todas las altas cortes pero hay un punto que tiene que ver por ejemplo con procuraduría y ministerio público y el sistema penitenciario recientemente la procuradora delegó en el ministerio de la vivienda la construcción de las cárceles que quedan en su gestión pero el sistema penitenciario perteneció siempre a la procuraduría o fue algo que se dio específicamente en la gestión de ya siempre el sistema penitenciario ha estado en mano de la procuraduría de manera especial el director de prisiones que era el funcionario de mayor nivel en esa área siempre fue un subalterno del procurador general de la república y en la actualidad sigues pero roberto santana dijo hace unos meses usted sabrá el tema que es de la búsqueda de los tantos millones de pesos que se busca semanal entonces si usted me está diciendo a mí que un director de prisiones es un subalterno directo de un procurador y si ahí existía entonces un negocio pues a uno lo que le llega a la cabeza es un contubernio entre un director de prisiones y un procurador es posible pero el procurador no siempre tiene toda esa libertad de dominar todos los escenarios donde él es el jefe inmediato o el jefe superior el director de prisiones combinado con los agentes de la policía nacional que tiene que ver hasta cierto grado con la custodia de los distintos centros penitenciarios pueden hacer una componenda y no necesariamente el procurador general de la república tener conocimiento de lo que está aconteciendo porque se abusa tanto de la prisión preventiva en república dominicana eso es un mal del sistema un mal que debe ser corregido porque no se concibe que la república dominicana que sea cosa que no pasa en otro país se hayan tanto presos preventivos y las acciones de la justicia para evitar eso sean tan lentas fíjate ahora recientemente con el asunto de la pandemia los presos preventivos crecieron enormemente porque crecieron porque se dio una inercia a nivel de la acción judicial la mayor parte de los tribunales de una u otra manera se apoyaban en la pandemia para llevar una lentitud que no sólo dañaba la sociedad sino también perjudicaba a mucha gente que presos preventivos tal vez con grandes posibilidades de salir ileso de la acusación tenían que permanecer un tiempo indebido en las cárceles porque los tribunales no trabajaban con la prontitud de vida nosotros hemos dicho en varias ocasiones que la prisión preventiva es la base del gran negocio del sistema penitenciario sin presos preventivos se cae no hay negocio así es en cuanto al aspecto político la postura del pld se ha dado algún tipo de persecución política entiende usted que hay algo de un componente de drama digamos una película por aquí una por allá o ha sido en términos objetivos un asunto bien llevado yo creo que sí porque no se puede hablar en este momento con una persona como miriam germán a la cabeza del ministerio público y con un equipo que está trabajando como todo el país lo ha podido ver de manera independiente de manera íntegra de manera sincera no se puede hablar de persecución persecución política pero 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 miriam germán ha dado muestras visibles de desacuerdo con cosas que han hecho jenny berenice y wilson camacho y no debería ser porque el ministerio público hay un principio que dice que es uno solo donde actúa wilson camacho jenny berenice y miriam germán tienen que acoger donde actúa berenice igual porque porque la acción del ministerio público es una sola entonces es tal vez una muestra de mal gusto que un actor del ministerio público disienta públicamente de lo que ha hecho otro cuando hay un principio del ministerio público que habla de la unidad del ministerio público la relación de un presidente de una cámara de cuentas con un presidente del país como se da en república dominicana la escogencia de un digamos de un máximo rector de la cámara de cuentas y hasta qué punto para que se dé ese nombramiento tiene que existir un vínculo con un presidente en la actualidad es un poco más complejo porque ya no depende de manera directa como anteriormente de una terna que enviaba el poder ejecutivo que mandaba el presidente de la república al senado y el senado estaba obligado a acoger de esa terna a los miembros de la cámara de cuentas en la actualidad es la cámara de diputados que luego de hacer un concurso público elabora un conjunto de terna y le envía al senado para que el senado entonces coja que quiere decir que hasta cierto grado la escogencia de los miembros de la cámara de cuentas ha variado un poco y le ha dado un poco de independencia pero a nuestro juicio entendemos que sigue siendo politizada porque son los senadores y los diputados que son políticos los que escogen a los miembros de la cámara de cuentas irregularmente no lo escogen por capacidad por idoneidad por integridad sino que lo escogen por su conveniencia y así hemos visto que ha sucedido en la cuatro o cinco última escogencia de los miembros de la cámara de cuentas por eso que después vemos que pasa lo que pasó con el grupo anterior que se ciñó a todo lo que era la voluntad del poder ejecutivo para hacer lo que ellos le pedían muy a pesar de ser cosas muy reñidas con la ley si usted estuviese en la piel de jugo álvarez el que antes de janel que el presidente en un discurso le dijo que debieran renunciar y él inmediatamente puso su renuncia pero después echó para atrás usted que hubiera hecho en su lugar un presidente dice que debiera renunciar para que pareció como muy muy espontáneo ese 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 comentario del presidente sí pero depende si hubo hubo álvarez en el momento que el presidente le pidió que renunciara él entendía que estaba haciendo su trabajo de manera adecuada no necesariamente tenía que renunciar pero luego se demostró a nivel de todo lo que aconteció que él estaba sirviéndole de manera indebida al poder ejecutivo entonces ahora yo le doy una lectura el consciente de lo que estaba pasando debió renunciar se vio renunciar el presidente luis abinader está recibiendo ahora que hablamos de esto de que del pld la corrupción se le está diciendo e incluso atrás unidos públicamente que se está cometiendo un error al acorralar al 100% al pld porque a él le conviene que el pld llegue fuerte a las elecciones porque eso digamos que viabiliza la división entre leonel y ese pld pero que si el pld llega débil entonces lo que quede del pld apoyaría a un leonel fernández y eso le pudiese complicar las cosas al prm o más bien a luis abinader cuál es el gran enemigo en verdad ahora mismo del presidente luis abinader de su gobierno y porque no de una reelección dos preguntas a neudemona lo primero que no creo que se esté acorralando al pld por el contrario yo creo que la acción de la justicia va bien encaminada y en esto lo que te puedo decir es que el prm va a seguir siendo favorecido porque porque cada partido por lo menos de los tres principales está caminando hacia un techo natural y en esto yo te puedo asegurar que si las elecciones fueran hoy el prm queda en primer lugar por lo menos con 43 por ciento y el pld quedaría en un tercer lugar por debajo de leonel fernández estamos viendo que los tres partidos están corriendo hacia ese nicho prm arriba fuerza del pueblo abajo y más abajo el pld pero en el fondo hay una alianza ya táctica entre pld y fuerza del pueblo cuál es a nivel presidencial ya ellos se han puesto de acuerdo para que luchen para que haya una segunda vuelta y el que quede la primera vuelta arriba va a ser apoyado por el que quede abajo y a nivel de diputados senadores y alcalde ya tienen también adelantada conversaciones para llevar boletas comunes estamos pidiendo también un poquito el tema pero siguiendo casi con lo mismo que hay digamos una tendencia creciente a demandar a comentaristas y lo que veo es que estas demandas están abundando más en el ámbito de los comentaristas y programas de youtube amén de las diferencias que externado con algunos colegas por aquello de que me es un poco difícil ser hipócrita pero siempre reaccionando a cosas que han hecho contra mí pero amén pero cuál es su lectura como abogado como expresidente de una cámara de cuentas que imagino que te da la naturaleza de su función tuvo que ocuparse con cosas por ahí entonces somos pueblo por ejemplo hace un comentario la respuesta de de norte es una demanda que lectura usted le da a todo esto bueno hay dos preguntas en el aire a neudi la primera sobre los enemigos del presidente de la república y está sobre somos pueblo vamos a ver cómo yo te puedo sintetizar las dos preguntas el presidente de la república cuando tomó el poder quiso hacer un equilibrio a nivel de la conformación de su gabinete en ello le dio participación a sectores que lo habían apoyado en campaña empresariales ahí entraron dos sectores empresariales que hoy en día están en punta en el gobierno un sector empresarial de santiago y un sector empresarial de la capital que tienen en ese ajedrez político del gobierno la composición de los distintos cargos ministerio del gobierno tienen distintas fichas colocadas esos dos grupos empresariales han comenzado a pugnar internamente tratando de conseguir la mayor parte de decisiones a favor de cada uno de esos grupos pero también de la colocación de los la el mayor número de ministros y de incumbentes principales del gobierno a favor de esos grupos pero esos dos grupos empresariales empresariales están apostando también a que el presidente no participe en las elecciones para ellos tratar de meter su alfil que lo tienen ahí cada uno su candidato ok 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 yo sé ya que david gollado es el candidato de los vicini pero deme la primicia porque honestamente no la sé de la peña del otro grupo raquel peña del grupo de santiago presidencial del grupo de santiago máximo que eso es imposible entonces fíjate esa señora no tiene no oigan oigan bien no es que ya no sea brillante no es que no tenga talento no 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 es que no tenga donde mando es que no le veo los ribetes de una candidata a la presidencia lo que pasa es la primera vez que yo escucho eso de que a raquel peña la están maquillando para ser candidata presidencial don máximo no me malinterprete de dónde usted saca eso bueno déjame darte algunos datos tú crees que casual a neudi de raquel peña de manera deliberada ataque al ministro de obra pública ataque al ministro de educación y tome una beligerancia a nivel de gobierno inusual es que no se trata de raquel peña se trata del grupo que tiene atrás que el grupo de los empresarios no de santiago del cibao déjeme hacer el inteligentemente bruto para que usted me explique una cosa cómo es que un grupo que se está beneficiando del gobierno porque el mismo presidente cuando salió de la casa de manuel estrella que fue a visitarlo en el momento mismo que se decía que supuestamente a manuel estrella salió en allá para eeuu y él fue a la casa de manuel y sale de ahí diciendo hablé con manuel y acordé con él darle continuidad algunos proyectos que estaban parados o sea cómo es que un empresario que se beneficia así a ese nivel del gobierno según lo que usted plantea está tramando contra la reelección del presidente a mí eso no me hace sentido bueno lo que pasa es que esos dos grupos como te digo están pugnando inclusive contra los dirigentes del prm principales porque quieren la hegemonía del gobierno en la actualidad de los dos grupos se han repartido la mayor parte de las de las licitaciones importantes y le están ejecutando tú te imaginas cuántos proyectos está desarrollando ese empresario que tú me mencionaste manuel estrella son muchos son muchos los proyectos y los vecinos para el otro lado sí porque no es sólo manuel estrella él es una de las piezas principales de los empresarios de santiago pero son mucho pero él es el más importante y tú crees que la repetición de eduardo estrella en el senado es casual explíqueme eso aquel grupo empresarial de santiago también lo quería y fíjate como independientemente de no tener los votos en el senado hubo que imponerlo es casual cuando el partido que encabeza el presidente del senado es un partido que no tiene tanta fuerza el grupo empresarial de santiago está colocando su ficha pero la tienen colocada en el sector eléctrico la tienen en turismo la tienen en todos los niveles importantes del gobierno entonces el ministro de obras públicas del igne ascensión debería cuidarse de raquel peña así es pero no sólo es luis abinader debería cuidarse y eso lo he dicho y lo reitero luis abinader ha venido realizando un gobierno diferente no es que es todo lo que nosotros esperamos como sociedad pero para llegar a un gobierno que sea genuinamente del pueblo luis abinader ha comenzado a ser un bueno que yo que mire oiga esta pregunta que le voy a hacer porque ya usted me como es posible y espero que usted sepa interpretar esta pregunta usted está revelando algo por lo visto que luis abinader que tiene a raquel peña al lado no lo sabe explíqueme cómo se puede dar eso eso es insólito no se supone que el presidente es el hombre mejor informado claro pero yo estoy seguro que él sabe todo lo que está pasando lo que pasa es que luis abinader ahora mismo es un preso de confianza de los sectores empresariales que están punnando en su entorno e inclusive hasta cierto grado déjame darte un dato los propios amigos del prm hasta cierto grado le están perdiendo a luis abinader el respeto porque se atreven a comentar tras batidores que luis abinader es un quijote sin armadura y sin caballo porque dicen esto algunos dirigentes que no son todos porque entiende que luis abinader le está impidiendo cumplir con algo que aspiran la mayor parte de los políticos que hay en algo al gobierno que es de robar pero no si a luis abinader impedirles robar están inquietos están incómodos y se atreven a comentar en privado que luis abinader no está actuando como es debido todo el mundo sabe de la discusión de macarrulla con luis abinader cuando salen de discurso eres culpable fueron dos en una antes y otra después de él con su licencia correcto que de hecho de hecho la licencia la tomó por la la reacción de luis en la discusión inicial que le quedó para macarrulla que él no podía esperar nada del presidente ahora la otra preguntita no sería acaso una locura pretender vender a raquel peña como una candidata presidencial porque con qué base con qué base del prm se va a elegir a esa candidata en ese aspecto que yo te llamo a neudi la atención y le llamo la atención a la a la a la población es una estrategia para el caso de que luis abinader no sea candidato y si luis abinader es candidato tú verás raquel peña repitiendo como vicepresidenta porque razón porque la estrategia de su grupo empresarial es colocar sus alfiles de manera estratégica para ello controlar las decisiones de gobierno y controlar también los negocios de gobierno son dos grupos que están fundando el de la capital juan bautista vicini nombre tú quieres nombre y macarrulla el segundo la cabeza bueno si usted quiere diga el apodo también ya el apodo el apodo que le dicen yo no sé cuál es el apodo también el otro grupo encabezado por manuel estrella de santiago y todo eso es aquí pero producción más pero usted me iba a decir algo porque le pregunté también por la tendencia que se trata porque a demandar comentaristas pero fíjese que le dije que he notado que la tendencia es a demandar comentaristas de youtube sí pero ahí lo más importante que yo quiero decirte es que yo me solidarizo cien por ciento con somos pueblo con eduardo sánchez tolentino el piro y con y con ricardo ripol a mí me a mí me es muy difícil solidarizarme con quien no se solidariza conmigo sí yo he sido blanco de tres demandas sí y sale voy a ser franco me es muy difícil por no decir imposible ellos a mí nunca me han apoyado en ese sentido no veo yo la razón por la cual deba hacer algo que no incluso fuimos demandando en conjunto en una ocasión y ni siquiera así y porque digo esto lo digo porque mucho pues yo me quedé callado pero mucha gente comenzó a cuestionarme eso y me obligaron a tener que decir por qué no lo hice no lo hice porque en el momento que me tocó a mí ellos no dijeron ni que yo sí pero te voy a dar un dato importante pero es práctica el trabajo que ustedes están haciendo yo hablo de aneudi santo hablo de eduardo sánchez y de ricardo ripol hablo de josé peguero hablo de rafael guerrero hablo de ariel lara y josé fabia hablo de francisco tabárez el demócrata el trabajo que vienen haciendo es un atrás un trabajo que está autorizado por la constitución de la república y cuando un funcionario se siente afectado por usted y va a los tribunales está violentando un principio de la ley fundamental que no se ha reglamentado y que se debe reglamentar si tú busca aneudo el artículo 246 en su parte infine de la constitución de la república dice que existirá la auditoría social es decir la auditoría de la sociedad dominicana y como la cámara de cuenta no ha reglamentado ese aspecto entonces queda en una nebulosa pero yo te puedo decir como experto que soy en la materia de fiscalización que los auditores sociales mejores que tiene la sociedad dominicana son precisamente ustedes y que cuando una persona como el caso de andrés cueto creo que que se llama el de de norte ataca una de esas acciones que procuran el cumplimiento de otro artículo de la constitución que el 146 que habla de procripción de la corrupción en el estado dominicano lo que está es poniéndose en evidencia y entrando en una contradicción con un gobierno este de luis abinader que sea caracterizado por ser vertical contra la corrupción entonces cuando él acciona sin tener un poder del poder ejecutivo a esos fines está cometiendo una ilegalidad lo que te quiero decir es que yo me pongo desde este momento como abogado a disposición de manera gratuita para somos pueblo tv y para cualquiera de ustedes que se ha atacado con una demanda en daños y perjuicios porque porque los mejores auditores de la sociedad dominicana en ese aspecto que te planteo son ustedes y en lugar de nosotros dejar que cualquier funcionario lesionando hasta cierto grado la libertad de prensa haga este tipo de cosas nosotros no estamos debilitando hay que llegar su comentario de ofrecimiento al equipo de somos pueblo tenemos amigos en común y le haremos llegar su ofrecimiento y nada o sea que gracias por fue compartir con nosotros gracias le invitaremos de nuevo la verdad es que ese giro que usted le dio al tema raquel peña manuel estrella juan vicini se le quedó el apodo para la próxima de todo eso el giro que usted le dio fue muy novedoso nosotros mismos acá en nuestro equipo no habíamos contemplado ese enfoque que usted le dio somos somos amantes de las ideas de las reflexiones novedosas y viniendo de una persona que ya estuvo en el vientre del poder hay que tomarlo muy en cuenta suerte en el asia Gracias por ver el video.